Rechazando Rocha desde el fondo Le queda a Ricardo Lima Que manda para Sebastián Gal El que va corriendo es Hernán de León Se da media vuelta y prefiere mandar para Ricardo Lima Y a correr, y se viene Livia Y vamos Riverense, y sigue Liva Le puede pegar a la... ¡Gol! 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 ¡Gol derroche a Ricardo Riverense, Liva! Decíamos, sí Era el asedio permanente de juventud De las piedras, no costaba pisar el área Y había que tener Y queríamos encontrar un consuelo Diciendo, bueno, si no lo aprovechan ellos ¿Por qué no nosotros? Y fue la primera donde se hilvanó De buena manera, lo vio el cebacal A Ricardo Lima le dijo Por lo menos te pongo En carrera Y lo puso en carrera Y él la puso en el ángulo Tras una excelente definición Cuando Juventud golpeaba Rocha es el que encuentra la llave Para abrir el candado Y cuando los técnicos Comienzan a acertar Y cuando le dan libertad A los jugadores De hacer lo que ellos saben Dentro de la cancha Aparecen este tipo de jugadas Ya lo había anticipado En la jugada previa En la posición adelantada de Torres Las pelotas profundas Que pone con mucha calidad Sebastián Cal Otra vez Maniobrando en mitad del cancha Jugando libre La cabecita levantada La habilitación perfecta Para el riverense Que con pelota Por delante de él No le gana nadie Es demasiado rápido Levantó la cabeza Cuando pisó el área Definió excelentemente Para la apertura Sin esperarlo Rocha Ya le está avisando A Juventud de las Piedras De que está pisando firme En el charrúa Esta es vida 104.7 La radio De corazón celeste Lateral ofensivo Correspondiente Otra vez a Juventud De las Piedras Llegando al minuto 37 y medio De este primer tiempo Con victoria celeste Por la mínima diferencia Partido bastante complicado Vino el centro Al área El cabezazo De Santiago Ávila Para rechazar a media Sigue atacando Juventud Le queda otra vez A Juan Pintado Hace el rodeo Quiere escapar Son dos para la marca Escapa de los dos Vino el remate Largo Golazo Gol De Juventud De las Piedras Juan Pintado Enganchó de la punta Se fue al medio Nada que hacer Para Martín Barloco Y es un terrible Golazo Para el conjunto Pedrense Lo increíble Es de la forma Que escapa De dos futbolistas Rochenses Si Increíble Es muy buen jugador Pintado Ya venía Antecedió De algún otro Muy buen gol Convertido Por el Futbolista De Juventud De las Piedras Claro Nos preocupamos Tanto por aguiar Y descuidamos A algún otro Delantero Como en este caso Pintado Se saca En una baldosa Dos futbolistas De rocha Sin mucha marca Y desde luego Cuando levanta la cabeza Se veía clarísimo De que iba el remate Al arco Le pegó Muy pero muy bien Un volante Que juega Por izquierda Le dan tanta libertad Para el remate Que nada Tiene que hacer Martín Barloco Para el uno a uno Juventud De las Piedras Que encuentra Este gol Cuando quizás Estaba más cerca Del segundo Rocha Que de esta posibilidad Del empate El equipo De Juventud Estás en VidaFM 104.7 25 años Haciendo historia ¿Dónde le gusta Alejandro? ¿Tiro libre En forma de centro O al arco directamente? Si Torre Me gustaría al arco Y bueno Que le pegue Torres al arco Entonces también va pidiendo Volada a Ricardo Lima Dos hombres en la barrera Están colocando Nada más que Rodrigo Rodríguez Va a darle orden Va a llegar Es Torres el que le pega Sin embargo no Dejó para acá Le pega al arco ¡Brasil! ¡Brasil! ¡Gol! 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 ¡Gol de laboratorio! Cuando se ensaya Y el tubo no se rompe Lo que si se rompe Es el arco Pensábamos todos Que venía en forma de centro Sin embargo La empezaron a toquetear Futbolísticamente Y llegó el Ceuacal Para una especie De globito Colgarla otra vez Debajo del techo De piola ¡Sí! 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 Hay que sacarle Una foto Jugadón Del Ceuacal Para poner el segundo No es una frase Académica Futbolística La que voy a decir Pero Me encantó Me encantó La jugada Preparada Del Rocha Futbol Club La tocaron Los que saben La tocaron Aquellos que no podían jugar Porque venían de la C Torre Sebastián Cal Otra vez Se vuelven a encontrar Los que saben Con la pelotita La mandó a guardar ¡Qué bien que jugaron! Los enloqueció A los futbolistas De juventud De las piedras Que no sabían Para dónde agarrar Golazo y pico Del Ceuacal Que se está mandando Un partidazo Esta es Vida FM 104.7 Transmitiendo fútbol Son 25 años Atención La llave De las piedras De las piedras Puede